Toda la información generada en esta mitad de semana, el miércoles 3 de enero, la encuentro en Telepaís Central. Acompáñenos a ver nuestros titulares. Anuncian paro el jueves. Los trabajadores en salud de la Caja Nacional suspenderán sus actividades por 24 horas a nivel nacional, en rechazo a varios artículos del Código Penal y en apoyo al paro indefinido de los médicos de profesión. No atenderán en el Dakar. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz informó que una de las medidas radicales que asumirán es el de no prestar auxilio en la carrera y que esta propuesta ha recibido el apoyo de médicos de Perú y Argentina. Daños en canales y avenidas. En diferentes zonas de la ciudad, los canales de drenaje resultaron con daños por la intensa lluvia y el agua removió gaviones de contención. En otras zonas, afectó pavimentos y postes de energía eléctrica que se vinieron abajo. Casas anegadas en Tarope. Más de 20 viviendas se han visto afectadas por la intensa lluvia en el municipio de Cotoca. Algunos damnificados duermen en otras casas y un colegio donde han improvisado un albergue. Problemas en empresa estatal. El diputado Tomás Monasterio asegura que la empresa estatal Chipus está a punto de declararse en quiebra, mientras que la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, descalifica estas declaraciones. Se alistan para la temporada. El jueves llega de Costa Rica el arquero Alejandro Gómez para Oriente Petrolero, mientras que Blumi ya llegó a un acuerdo con Paul Arano, que viene de Petrolero.